¡Aaah! 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 ¡Uy! ¿Qué te pasó? Me atacó un oso gigante. No, ¿en serio? ¡Te la creíste! Es una herida falsa. ¿De dónde la sacaste? Yo la hice. ¿En serio? ¿Quieres que te enseñe? ¡Sí! ¡Dale! Soy Maite y hoy vamos a hacer una herida falsa. ¡Yo lo puedo hacer! Para hacer esta herida necesitamos... jabón de glicerina, jalea sin sabor, maquillaje, miel, un mezclador, agua, colorantes, rojo y azul. Ok, pinceles, una cuchara y un pocillo. ¡Ah! ¡Y la crema! Lo primero es echar la jalea sin sabor. ¿Toda? Toda, toda. ¿A qué huele? A nada. Es jalea sin sabor. Y dos cucharadas de jabón. Y dos. Y revolvemos. Que no quede ningún grumito. Dos cucharadas de agua. Una. Dos. Y seguimos revolviendo. Y lo metemos al microondas por cinco segundos. Solo cinco. Solo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está listo. ¡Yay! Lo que vamos a hacer ahora es echarle una gotita de crema. Ya. ¡Oh! Bueno, una gran gota de crema. Y un poquito de maquillaje. ¿De dónde lo sacaste? De mi hermana. ¡Va a este! ¡Ya! Y le sacamos un poco. ¿Un poquito? Sí, muy poquito. Revolverlos. Muy bien. Y ahora vamos a poner unos poquitos aquí. Y así yo hice cuatro. ¿Qué haces? Estoy haciendo los arañazos del oso. ¡Buena! Ahora vamos a hacer la sangre. ¡La sangre! ¡La sangre! Vamos a poner una gotita de miel. Y ahora le vamos a echar una gotita de rojo. Una. Y para que se vea un poco más real, con el azul le vamos a echar aquí al ladito. Muy, muy, muy poquitito. Ok. Así de poquitito. Mezclamos. Y ahora le vamos a poner un poco de sangre en los coros. ¡Oh! ¡Qué bacán! Parece muy real. Esa es la idea. Y más sangre. Muy sangrienta. ¿Te la vas a poner? ¡Que venga la modelo Tiffany! ¡Hola, Tiffany! Tiffany, cálmate. Tiffany. Empecé. ¿Qué era Tiffany? Vamos a ponerle la herida. ¿Cuál? Creo que esta. Ok. Se la pegamos. Pero no se ve el color de la piel. Para eso vamos a usar sombras. Buena. Le vamos a poner un poco de negro. Ya. Aquí. Y base. Más maquillaje. ¿Para qué? Para quitarle el brillo y para que se parezca a su piel. Sit. Se ve muy real. Súper real. ¡Maiti! ¿Qué? Lo podemos hacer para disfrazarse. ¡Bien! O para Halloween. ¡Sí! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que tú también puedes hacer tu herida falsa.